Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 91 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, los equipos lucharon en el boxe azul, los ganadores fueron el equipo PIBE, por su parte el equipo PIBE sentenció a la tercera pareja que irá muerta en el boxe negro, que fue Alejo y Luisa. Volviendo al avance se vivirán muchas emociones ya que se jugará el gran desafío de sentencia, premio y castigo, se espera que en esta ocasión sean los desafiantes de la semana que les toque competir por la victoria. Los redes sociales comentan que el equipo que ganará este desafío de sentencia, premio y castigo será el equipo PIBE, ya que la cuarta pareja sentenciada, según spoiler, será Natalia y Vi, de hecho, que ellos serán los primeros eliminados de este ciclo. Si esto es verdad, entonces premio y castigo lo gana el equipo PIBE. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.